hábitos y super hábitos hoy te voy a hablar sobre hábitos porque son importantes y los hábitos porque son aún más importantes pero antes déjame darte la bienvenida a las notas del aprendiz el sitio donde encontrarás toda la sabiduría para vivir la vida que deseas vivir y para convertirte en aquí en la persona que estás destinada a convertirte en tu mejor más auténtico y más maravilloso yo las investigaciones han encontrado que el 40% de las cosas que realizamos a diario son hábitos las hacemos de forma automática debido a eso cultivar una buena calidad de hábitos es una forma segura de avanzar en la vida por el contrario si en nuestra vida prevalecen mucho los malos hábitos vamos a luchar va a ser mucho más difícil avanzar y progresar hacia nuestras metas así que lo cultivar una buena cantidad de buenos hábitos es una gran cosa que nos permite avanzar y dentro de los hábitos hay algunos que son super hábitos son hábitos que una vez los adquirimos nos permite adquirir otros nuevos hábitos de forma más rápida y más eficiente el super hábitos de hoy es la meditación la meditación es difícil exagerar los beneficios que le puede traer a nuestra vida porque porque resulta que gran parte de nuestra experiencia de lo que sentimos de lo que de lo que de lo que percibimos como nuestra vida se origina en nuestra mente en la interpretación que le damos a lo que ocurre en nuestro exterior ya entonces la meditación nos ayuda a controlar aquello que va pasando por nuestra mente y de esa manera podemos controlar nuestra experiencia de vida que es la meditación la meditación simplemente es un ejercicio de control de la atención fijamos nuestra atención en en algún objeto o en alguna cosa puede ser un pensamiento una imagen mental o lo que escuchamos o una sensación cualquier cosa lo importante no es en que fijamos la atención sino el hecho de fijar la atención en algo bueno resulta que el estado natural de nuestra mente es errante cuando nuestra mente está suelta van sucediendo pensamientos de forma aleatoria no tienen ningún orden nuestros pensamientos no no van surgiendo o no van no van ocurriendo como como la música del dj que el dj tiene programado este disco suena esta canción luego la siguiente no nuestros pensamientos van surgiendo de manera caótica y aleatoria es decir no tienen ningún patrón definido en un momento estamos pensando en la siguiente comida y al siguiente instante estamos pensando en una conversación que tuvimos 15 años atrás y que nos hubiera gustado que se desarrollara de una forma distinta y al siguiente momento pues puede nuestra mente viajar y empezar a preocuparse por alguna cosa en el futuro que todavía no sabemos si va a ocurrir o no así que nuestra nuestra mente funciona de manera caótica bueno con la meditación lo que hacemos es centrar nuestra atención en algo ya entonces la sujetamos y cuando empiezan a surgir los pensamientos que es la forma lo que ocurre siempre en nuestra mente pues lo que vamos a hacer es cuando surja un pensamiento que nos distrae de aquello que lo que en lo que estamos fijando nos volvemos a traer nuestra atención acá cuando hacemos hecho cuando hacemos eso y empieza a avanzar nuestro entrenamiento lo que empezamos a notar es qué tipo de pensamientos son los que pasan por nuestra mente y vamos a poder identificar si son pensamientos positivos que nos dan confianza optimismo que nos ayudan a disfrutar de la vida que estamos viviendo o si por el contrario son pensamientos que menos cavan que hacen menos nuestra vida que nos llenan de angustia de miedo de celos de envidia pues cuando vemos que muchos de esos pensamientos emergen pues podemos empezar a controlarlos o por lo menos a no prestarles atención dejarlos que se desvanezcan y de esta manera pierden el poder de afectar nuestra existencia así que la la meditación tiene la capacidad de mejorar de inmediato nuestra experiencia de vida eliminando aquellos pensamientos que nos hacen crear angustia y ansiedad y podemos empezar a cultivar otro tipo de pensamientos que eleven nuestro nuestro estado de ánimo otro de los grandes beneficios de la meditación es la inteligencia la ven y la meditación ayuda a mejorar nuestra inteligencia como ya te lo explico resulta que un estudio que realizaron una universidad norteamericana y entonces encontraron que estudiantes de origen oriental con un coeficiente de 100 puntos pudieron realizar los obtuvieron los mismos resultados que estudiantes americanos con coeficiente de 120 puntos porque porque los estudiantes de origen oriental tenían se enfrentaban a las pruebas y a los desafíos académicos con una mentalidad más concentrada es decir tenía mayor capacidad de concentrarse que los estudiantes americanos esa mayor de esa mayor capacidad de concentración hizo que su que pudieran hacer lo mismo que hacían personas con 20 puntos más de coeficiente intelectual y es que cuando mejoramos la concentración que es uno de los beneficios de la meditación pues aprendemos más rápido creamos más rápido porque las distracciones hacen que nuestra mente no funcione a su máxima capacidad pero si estamos concentrados en la en aquella tarea que tenemos enfrente podemos hacerla de manera mucho más eficiente y de una manera mucho mejor obtenemos mejores resultados cuando hacemos algo de manera concentrada que cuando estamos distraídos haciendo multitarea y prestándole atención a varias cosas la meditación nos ayuda a enfocar nuestra atención y a mejorar nuestra concentración de esta manera podemos mejorar los resultados que obtenemos gracias a esa mayor concentración y me imagino que esto es algo que te parece atractivo a ti que eres ambicioso y que quieres estar en la cima de la cadena alimenticia mejorar 20 puntos la nuestra capacidad intelectual no es poca cosa es una puede marcar una gran diferencia otro de los beneficios de la meditación es que nos ayuda a alcanzar nuestras metas de manera mucho más rápida y eficiente porque porque como lo decía antes la meditación nos ayuda a identificar cuáles son los patrones de pensamiento que habitan en nuestra mente qué tipo de pensamientos hay y qué pasa resulta que muchos de los pensamientos que tenemos son pensamientos que nos limitan limitan la capacidad de realizar cosas por ejemplo muchas veces podemos llegar a imaginar que alcanzar un gran éxito es imposible que no contamos con los recursos la capacidad del talento la energía cualquier cosa para llegar a alcanzar un gran sueño una gran meta pero resulta que muchas veces eso no es cierto son limitaciones que existen en nuestra mente pero en ninguna otra parte más entonces con la con la con la con la meditación seremos capaces de identificar cuáles son los pensamientos que nos limitan aquellos que dicen no que cuando sueñas con una gran meta te dice no tú no puedes hacer eso eso es uno de los grandes beneficios de la meditación identificar cuáles son los patrones de pensamiento que limitan nuestro potencial que no que nos frenan que no nos dejan intentar hacer cosas maravillosas una vez somos capaces de eliminar esos bloqueos mentales podemos liberar todo nuestro potencial y viajar con viento a favor hacia nuestras metas y nuestros más importantes sueños así que hoy te traje 3 3 grandes beneficios de la meditación el primero que mejora nuestra experiencia de vida mejora nuestra calidad de vida porque porque podemos empezar a controlar aquellas emociones negativas aquellos pensamientos negativos que nos que no que hay que menoscaban nuestra felicidad la segunda es una gran forma de mejorar nuestra inteligencia y nuestros resultados intelectuales la tercera nos ayuda a alcanzar nuestras metas de forma mucho más rápida desbloquea aquellos patrones de pensamiento que nos bloquean es porque es como si estuviéramos viajando hacia algún destino pero fuéramos con él con el freno de emergencia puesto cuando la podemos identificar que cuando entendemos cuál es el freno de emergencia que es lo que nos está deteniendo pues avanzaremos mucho más rápido y de forma más directa hacia nuestros sueños y nuestras metas así que tres beneficios son muchos más algún gran psicólogo jonathan hype que es uno de los fue nombrado por la por la revista time como una de las 100 personas más influyentes del mundo dijo que la meditación era como él como la píldora mágica que era gratis y que tenía una cantidad de beneficios y efectos secundarios que podían alterar de manera drástica dramática nuestra vida mejorarla de una forma muy importante así que el súper hábito de hoy es meditar porfa empieza y esto es todo por hoy si te ha gustado el vídeo por favor compártelo suscríbete al canal y nos vemos en la próxima hasta pronto un saludo un saludo un saludo un saludo que nos vemos en la próxima